También recordamos lo que va a ser la próxima cita que tendrá nuestro pueblo en las calles, el huracán bolivariano chavista, el 10 de enero. Eso se está planificando desde hoy, es por ello que vamos a ver de inmediato en el auditorio de la Casa de las Letras la exposición que hace el primer vicepresidente socialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Lo escuchamos. Primero, agradecer la invitación que nos hizo el compañero Cristóbalo para estar aquí. Tenemos esta fecha del mes de enero, normalmente nosotros le damos una fuerte batalla en el mes de febrero, históricamente, ¿no? Pero a febrero nos vamos a adelantar desde enero de este año 2019. ¿Por qué? Bueno, hay una serie de actividades que requieren nuestra, no solo nuestra atención, sino nuestra dedicación. A veces resulta en lugares comunes decir, ahora sí la revolución se está jugando la vida, siempre nos estamos jugando la vida. Si la derecha pudiera disponer de nosotros, el estadio universitario se quedaría pequeño. ¿Por qué? Porque nos odian esa derecha de la burguesía venezolana. Hoy, por ejemplo, están ahí ellos montando su show, hay que dejarlos ahí. Si no lo decimos nosotros, no lo va a decir más nadie. Lo que ellos están tratando de hacer en la Asamblea Nacional, siguen en desacato. No han cumplido con lo establecido por el Tribunal Supremo de Justicia. En términos claros, de acuerdo a la sentencia del TCJ, Ramos Alú sigue siendo presidente de la Asamblea Nacional, que no le ha entregado a nadie. Y al no hacer el acto formal de entrega, porque el señor Borges fue electo con la participación de personas que no eran diputados para el momento, todos los actos a partir de allí resultan absolutamente irricos, nulos, totalmente ilegales. Pero bueno, vean ya ellos con su laberinto y su arrogancia, y su arrogancia. Nosotros pudiéramos hoy, hablando pues de esta constitución, esta constitución, ver cómo actúa un estadista, como el comandante Hugo Chávez, cuando aquel Tribunal Supremo dijo que aquí no hubo golpe de Estado. Y el comandante Chávez, trago harina, pues, lo asumió. Dije, bueno, si el TCJ lo dice, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no puedo hacer nada. Y así lo aceptó. Así lo aceptó, no salió a desconocer al TCJ. No, no. A pesar que ahí hubo presiones de todo tipo. de un señor magistrado, ligado a un empresario, llamando a otros magistrados para darle un toquecito, de un... del presidente del tribunal, que lo hicieron inhibirse. Lo recusaron y tuvo que inhibirse. Porque supuestamente había fijado oposición. Y al final tomaron la decisión y el comandante Chávez lo asumió. Pero anteriormente a la cuarta también lo hizo cuando recibió su mandato que convocó al referéndum para hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Le cambiaron la pregunta en el TCJ. Hicieron cualquier cantidad de intentos y el comandante Chávez aceptó las decisiones. El TCJ toma constitucionalmente decisiones y la Asamblea Nacional Arrogante desde ese momento decide pues no cumplir la sentencia del TCJ. Esa es la situación que ellos tienen ahora. Ahora nosotros, esto es una batalla dentro de lo que nosotros nos estamos dando, una batalla por la legalidad. Es una batalla, siempre decimos, o siempre decimos que nuestra victoria tiene que tener un carácter ético, moral, sobre la derecha. La derecha asume esta constitución cuando a ellos les conviene. Asumen que el CN es bueno solo si ellos ganan. Asumen que el TCJ es bueno si las sentencias lo favorecen a ellos. Y hoy, del resto desconocen la sentencia. Y hoy, muy bueno que estemos acá, estamos compañeros ministros, estamos compañeros de los movimientos sociales, unos cuantos, ¿no? 50, ¿ahí todo? 50 movimientos. Estamos partidos del gran polo patriótico. Compañeros, compañeras, es bueno comenzar este año y les doy mi feliz año a todos y a todos. Es bueno comenzar este año como lo estamos comenzando. Algunos compañeros tienden a desesperarse que si ayer el grupo de Grima tomó unas decisiones, si nosotros revisamos lo que está en esa declaración, perdóname el término, pero eso es pura paja, lo único relevante, nuevo, es que ese grupo quiera tomar parte muy grave, muy grave, de un hecho histórico de reclamación de territorio. Es lo único nuevo. Del resto, ellos le piden a Nicolás que no asuma la presidencia y ¿cómo Nicolás va a hacer eso? ¿Cómo nuestro presidente va a hacer eso si él fue electo por un pueblo? ¿No que se le entregue a la Asamblea Nacional y esto? ¿Y esta Constitución? ¿Dónde queda? Reconocen además que la Asamblea Nacional puede hacer lo que quiera, pero depende en todo caso de una decisión del presidente Nicolás Maduro y está muy claro porque lo ha dicho hasta el cansancio, Nicolás Maduro no va a renunciar al mandato que le dio el pueblo lo asume. Entonces ellos agregan a este comunicado ustedes deben saber porque esto es importante para nosotros manejarlo y hay que decirlo y denunciar toda la campaña contra Venezuela perdónenme, pero no es no es para personalizar pero no es para sacar a Nicolás Maduro no, no su campaña tiene que ver con el desmembramiento del territorio nacional que para ellos sería fácil si aquí estuviese gobernando alguien de la derecha muy fácil no necesitaría grupo de grima porque ellos firmarían todo lo que le dieran es el desmembramiento cuando ellos ese grupo de manera absurda de manera totalmente irreal desconocen nuestros límites territoriales esto es con razón al incidente de un barco que estaba haciendo exploraciones petroleras de una empresa petrolera extranjera en territorio venezolano nuestra fuerza armada también está nuestro compañero comandante general de la milicia que le damos un gran saludo dentro del territorio nuestro se le acercó a este barco de exploración y les digo compañeros en territorio venezolano se retira el barco reconoció que estaba en territorio venezolano y se fue sin decir nada bastó eso para que el gobierno de Estados Unidos dijera bueno que nosotros debemos permitir que ellos vengan a hacer exploraciones dejen la faja petrolería y la cárcel que nuestro territorio es un territorio compartido con quien quiera venir aquí a Venezuela ellos quieren dividir a Venezuela en mil pedazos en mil pedazos si los podían gobernar este país ya lo hubieran logrado ya lo hubiesen logrado de cuando el grupo de Grima toma esta esta decisión o esta decisión no asume esta posición está declarando su verdadera razón de existencia no es poner porque aquí van a poner a ellos a gobernar aquí en Venezuela en la oposición a ver aquí te pongan un nombre hay una cosa que ellos llaman al TCJ en el exilio que no es otra cosa un TCJ absolutamente ilegal ellos dicen que van a nombrar una junta de transición y se proponen varios nombres Diego Arria la señora María Corina hasta se autopropone el actual presidente presidente de ese adefesio pero para que ustedes vean cómo están divididos que ayer parte de ese adefesio solicitó la nulidad del nombramiento de ese presidente porque es extranjero cosas de loco pero eso ocurre en la oposición pero además está lo que quieren hacer en la asamblea nacional la señora María Corina y su combo dicen que tienen que nombrar hoy un presidente otro más buena gente chévere dice que Nicolás llega hasta el 10 esos son chéveres para nosotros nosotros le decimos que según esta constitución nos vemos en el 2025 y es así porque es una batalla por la legalidad y por la el apego a la constitución y ahí quisiera yo por eso le pedía a Darío los detalles de las actividades las tienen por supuesto en las órdenes de operaciones pero que vamos a hacer nosotros de aquí al 31 de de enero que eso lo vamos a pegar después con el primero el 2 el 3 y el 4 de febrero el 2 de febrero se cumplen los primeros 20 años de la llegada de la revolución de la llave ¿qué debemos hacer? tomó posesión el señor Bolsonaro llegó el fascismo se institucionaliza en Brasil los niños tienen que andar de azul y las niñas de rosado cosa para loco pero así es el fascismo así es el fascismo escondido detrás de una religiosidad que no que no tiene nada que ver con las creencias verdaderas de un pueblo o de los pueblos ya le están convocando la primera huelga general subió la edad de las pensiones y bajó el salario mínimo en un día en un día en dos días y de allá dicen que van a acabar con Venezuela Duque dice lo mismo el grupo de grimes llegamos al 5 aquí a esta asamblea que hacen ellos nada hacen su parapeto es tan malo el show de ellos que como sabían que eso no lo iba a cubrir entonces anoche inventaron colocaron artefacto explosivo en algún lugar para generar la alarma y que los focos estuvieran sobre la asamblea nacional es repetitivo el guión de ellos para llamar la atención esto nos queda del 5 al 10 tenemos una serie de actividades nosotros primero de acercamiento no sé si está transmitiendo pero ojalá no está transmitiendo sino que está grabando para después pasarlo y la toma de caracas sin complejo de niña para que se ponga en el futuro y la voluntad de un pueblo expresado el día 20 de mayo esta constitución miren esto trae mucho debate de lo que debe ocurrir el 20 de mayo y nosotros nos devolvemos a aquel fatídico 2012 y 2013 para nosotros con la enfermedad de nuestro comandante Charo muy triste para nosotros pero ahí ocurrió que por primera vez yo lo digo y Nicolás lo ha dicho en varias ocasiones comandante Charo nos llamó a mí y a él y nos preguntó qué vamos a hacer el 10 de enero y nosotros comenzamos a ver parido no sabíamos lo que íbamos a hacer el 10 de enero nos preguntó qué dice la constitución nosotros no habíamos leído la constitución al detalle sobre lo que había que hacer porque nosotros no queríamos en nuestro interior aceptar que el comandante Charo se nos podía ir y nos mandó a estudiar vayan a estudiar a leer los artículos de la constitución que tienen que ver con la presidencia de la república y a presentarle las alternativas y ahí surgieron entonces algunas propuestas que luego del Tribunal Supremo de Justicia convirtió en jurisprudencia por ejemplo el comandante Chávez no era un presidente perdóname el término primerizo o sea que iba a recibir la presidencia por primera vez era un presidente en ejercicio en ejercicio no estaba en ninguna parte contemplada las figuras ninguna figura de la ausencia absoluta del presidente de la república no estaba contemplada pero además ahí dentro de todo el estudio que no lo hicimos nosotros ahí fue luego pero comenzamos a entender y revisando otras cosas nos damos cuenta que la juramentación es un acto absolutamente protocolar es un acto absolutamente protocolar lo que verdaderamente importa es la manifestación de la voluntad de nuestro pueblo en las elecciones y eso se puso de manifiesto el pueblo se manifestó el día 7 de octubre para que Hugo Chávez fuese presidente y como es que tú por un acto protocolar vas a quitarle al pueblo ese derecho que ejerció el 7 de octubre bueno de ahí salió una decisión del tribunal supremo que así se ejecutó no hubo inclusive nosotros para que ustedes vean nosotros nos pasamos por la posibilidad de ir a juramentar al presidente Chávez allá donde estaba recluido para que nadie hablara nada pero en verdad la interpretación está aquí en la constitución y en todo el derecho comparado no puede ser la juramentación una figura que obstaculice la voluntad de nuestro pueblo es como el 11 de abril que no estaba el comandante Chávez yo era perdóname yo era vicepresidente y algunos los esperaban que para yo poder ser vicepresidente encargado debía estar en una oficina no, que no está en una oficina no puede ser presidente es una cosa loca pues pero así se agarran los que quieren violar la constitución entonces yo los invito a que leamos el artículo 231 todo esto es del Poder Ejecutivo Nacional eso es importante pero el 231 dice textualmente el constituyente me imagino que aquí hay algunos constituyentes listos donde está de los constituyentes de la gladia de aquí para allá no veo la tercera fila para allá no veo no lo intento pero no veo el candidato elegido o candidato elegido de artículo 2 tal 1 tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la república el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional tomará posesión tomará posesión no habla de juramento mediante juramento ante la asamblea nacional el si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la república no pudiera tomar posesión ante la asamblea nacional lo hará ante el tribunal supremo de justicia esto es bueno que lo tengamos claro porque estos son los argumentos nosotros debemos respetar esta constitución y no darles espacios para que ellos digan se están saltando la constitución en alguna parte con el comandante con el comandante Chávez nosotros pensamos causa sobrevenida la enfermedad del comandante Chávez llevarnos para Cuba a ciento cuántos éramos ciento sesenta y sesenta y cinco diputados parecía inconveniente era el 10 de enero porque dice que prestará juramento ante la asamblea nacional del 10 de enero nos llevamos al TCJ pensamos eso comandante Chávez no estuvo de acuerdo y además no solo no estuvo de acuerdo sino que no fue pero nosotros lo pensamos lo evaluamos era la doctora Luisa Esteve la presidenta del del TCJ para ese momento causa sobrevenida ¿por qué el legislador puso esto? el constitucionalista porque se han visto casos donde la asamblea nacional no se instala para no juramentar no se instala para no juramentar ¿cuál es la consecuencia de eso? a no se juramentó no cumplió la constitución pero no es culpa del presidente electo es culpa ¿cuál es culpa de qué? de la asamblea nacional y hay muchas razones por las cuales no se instala por ejemplo por ejemplo por ejemplo si ellos en la cual son mayoría porque ganaron una elección aquí el día ¿cuál fue esa elección? el día 6 de diciembre de 2015 ellos pudieron hoy perfectamente decir como ellos son mayoría epa no vamos a hacer curo y no nos instalamos el 5 ¿quién juramenta Nicolás el día 10? no hay quien juramenta pero la constitución deja la posibilidad clara y firme que lo haga el tribunal supremo de justicia por eso nosotros tenemos varias actividades el día 10 ante la situación de desacato de la asamblea nacional que sigue vigente que no han querido entrar en en acato ese es el término doctor no han querido acatar la decisión del TSJ no han querido no se va a reparar el ¿cómo se dice? subsanar el hecho porque ellos son ternos y arrogantes siguen desacato entonces esta es mi opinión el presidente no puede ir a julamentarse ante esa asamblea nacional porque esa asamblea nacional carece de legitimidad carece de legitimidad no los diputados la directiva de la asamblea nacional y todas las decisiones entonces lo pertinente lo pertinente es que el presidente seguramente ante el TSJ y ahí arrancamos TSJ el día 10 ante presidente del TSJ ese acto ese día va a haber varios actos decía Darío debe haber el acto de julamentación hay un acto planteado de reconocimiento de la fuerza armada nacional bolivariana al presidente recuerden que eso se hizo siempre se hace el 2 de febrero el comandante Chávez salió de la reglamentación para un proceso después Nicolás también cuando le tocó en abril y luego un encuentro con el pueblo después de esa actividad debemos cumplir las horas como dice Darío ¿por qué no? para que no porque vienen invitados a otros países y el presidente debe atenderlo lo logra el día 11 el día 11 debe ir el presidente ante la asamblea nacional constituyente para ser reconocido por la asamblea nacional constituyente que fue quien convocó a las elecciones cumplimos con lo que está establecido en la constitución y cumplimos nosotros con lo que los preceptos de la asamblea nacional constituyente y su supra no constitucional la superioridad sobre el resto de los poderes porque la asamblea nacional constituyente es la primera que tiene que respetar plenipotencial es el término la asamblea nacional constituyente es la primera que debe respetar la constitución ¿por qué? porque la derecha se va a agarrar de cualquier cosa que no hagamos pero además nosotros no lo estamos haciendo obligados lo estamos haciendo porque nosotros respetamos esta constitución desde el primer día nos enseñó Hugo Chávez a respetarla si ellos quieren violar la constitución que lo hagan ellos por ejemplo la fracción esta la señora Corina María Corina dice que hoy el que están eligiendo como presidente de esa asamblea en desacato debe asumir la presidencia el día de hoy cosa de loco pero ustedes conocen a ese señor ellos dicen que hoy tienen que asumir la presidencia y olvidarse que hoy están a su discurso hablará todo lo que quiera y al final eso se convertirá en sal y agua lo cierto es que el 10 de enero Nicolás Maduro seguramente ha sido presidente por la República y por la República seguramente fíjense que hay una gran diferencia en el supuesto de hechos sobrevenidos con el comandante Chávez el hecho sobrevenido era la salud del comandante en este caso el hecho sobrevenido es el desacato de la asamblea nacional si ellos en verdad tuvieran un poquito de prudencia en sus acciones ellos hubiesen salido al desacato de verdad de verdad yo vi a Ramón que declaró y yo me alegré por su salud porque yo quiero que Ramón Luz viva 20 30 años más para que vea que aquí va a seguir habiendo revolución por la asamblea por la asamblea de la asamblea tiene mayoría tiene mayoría pero prefirieron el camino de la confrontación contra que no en la calle sino contra la constitución debe orientar esta constitución porque el tribunal supremo de justicia es el garante valga el término de la justicia en Venezuela es más es tan firme que tiene una sala constitucional que ah bueno esto es lo que ocurre a esta hora desde la casa de las letras del auditorio la exposición del vicepresidente de la tolda roja y presidente de la asamblea nacional constituyente que ha confirmado artículo 231 de la carta magna debe tomar juramento del presidente de la república en primer año luego de su elección en este caso reelección y ha dicho que ese 10 de enero va a ir directamente como reza la constitución por una situación sobrevenida artículo 231 de la carta magna al TSJ tomar juramento junto al pueblo y también va a ser reconocido por la fuerza armada nacional bolivariana mientras que el 11 irá a la plenipotencial y asamblea nacional constituyente para que también sea reconocido por los 535 miembros de la misma que está rigiendo desde el pasado 5 de agosto del año 2017 importante también acotar lo que ha sido las fuerzas revolucionarias que van a estar en las calles para la toma de Caracas dicho sin complejo alguno todo el pueblo revolucionario estará en las calles el 10 y el 11 y va a seguir porque el 2 de febrero se cumplen los primeros 20 años dos décadas de la llegada de la revolución bolivariana bolivariana al poder de la mano de Hugo Chávez y también hacia la comparación de lo ocurrido con la elección en su momento de Hugo Chávez el 7 de octubre la situación sobrevenida como también una juramentación fuera de la asamblea nacional en aquella oportunidad por la salud del entonces presidente reelecto Hugo Chávez por tercera oportunidad y en esta oportunidad también le tocará tomando en cuenta de que la asamblea nacional está en desacato es ilegal es irritar todo a su accionar porque no cumplen con la sala constitucional retomamos las palabras de José Pablo Cabello Rondón ¿pero cuál es el artículo? 2, 6, 6 numeral 1 ¿numeral? 1 no, no yo la doy la omisión ahí está ubicando exactamente el artículo el numeral dentro de la carta magna para lo que va a ser la realización de la juramentación luego de su reelección el pasado 20 de mayo con más del 67% de los votos 6 millones o desde esta oportunidad de personas que se abocaron a las urnas para elegir a Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto se va a convertir en el cuarto presidente con dos periodos luego de lo que fue la asunción y el segundo consecutivo luego de esta misma carta magna electa por el pueblo hay que recordarlo esta carta magna electa el 15 de diciembre de 1999 por el pueblo venezolano redactada de puño y letra por nuestro pueblo que ahora se hace valer y respetar ante aquellas pretensiones todo ello también criticaba Diosdado Cabello Rondondo que fue el comunicado del grupo de Lima donde pretende dar un golpe de estado en nuestro país cuando realmente hubo unas elecciones donde la comunidad internacional pudo constatar la transparencia de la misma y donde resultó reelecto Nicolás Maduro Moros y que todo está listo para que el pueblo revolucionario vaya a las calles el próximo 10 de enero ahora si lo escuchamos de inmediato el 10 de enero nosotros lo tenemos muy claro y nosotros debemos decírselo a nuestra gente el 10 de enero comienza el nuevo periodo de Nicolás Maduro como presidente de la república eso debe estar muy claro con todas las atribuciones que tiene y ha tenido un presidente aquí en Venezuela no es menos presidente no, no las mismas atribuciones es el hecho real ¿qué va a decir la comunidad internacional? algunos países que quieren 336 número 7 perdón ¿verdad? dice 336 son atribuciones de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Municipal Estadal o Nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta constitución o las haya dictado en forma incompleta y establecer el plazo y de ser necesarios los lineamientos de su corrección SJ asume el tema de las omisiones legislativas ¿por qué? porque ellos pueden negarse a nombrar un TSJ a nombrar un fiscal con nosotros ocurrió porque algunos de ellos eran necesarios o son necesarias las dos terceras partes para ser lejos digo en la pasada directiva de la asamblea y miren esto es verdad me meto por estar ahí pues y nosotros nos poníamos de acuerdo ¿verdad Pedro? ¿verdad Darío? ¿verdad? esa llamada telefónica yo me imagino que eran los mismos que llamaban a Julio Borges en en Santo Domingo y ellos inmediatamente cambiaban su posición sin pena de ningún tipo sin vergüenza de ninguna naturaleza y sin cumplir su palabra porque nosotros estamos obligados dentro de de ese foro hay una cosa que se llama el acuerdo de cabal para la convivencia parlamentaria misma que debe existir no es que nosotros nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer una cosa para que ellos nos acompañen y ellos hacen una para que nosotros la acompañemos no es lo mismo que debe ocurrir en esa instancia ¿podía llegarse un acuerdo con ellos de convivencia cuando Ramajalú lo primero que hizo fue sacar los cuadros del libertador Simón Bolívar? eso como que rompe con nuestra cosa y si le añadimos que sacó los cuadros del comandante Chávez ya entonces la situación era de irritabilidad para no decir otra cosa ¿podía haber acuerdos cuando dijeron que en seis meses se acababan a Nicolás Maduro? ¿podía? una asamblea nacional no nos electa para eso ellos mismos perdieron su legitimidad y es bien complicado recuperarla muy complicado cuando es la arrogancia la que se imponen las decisiones allí o los intereses de tipo económico financiero o los intereses del servilismo al imperio norteamericano o a sus aliados muy complicado por eso ellos no han salido de mis acatos y difícilmente lo hagan en lo que les queda lo que si es cierto es que el año que viene debe haber elecciones yo recuerdo una intervención del comandante Chávez en en Angostura donde él decía en ocasión de aquellas primarias ¿se acuerdan de aquellas primarias de la derecha? donde la señora Alvánez quemó los libros los libros no se llaman de los padernos de votación que ganó dicen que ganó Capriles y ella quemó los libros para que nadie protestara porque no iban a dejar una nueva lista según ellos TASCOM y ustedes saben que no la lista TASCOM sino la lista súmata son los verdaderos responsables de esa lista y el comandante Chávez en ocasión de eso porque el TCJ hubo gente de la oposición que fue al TCJ a solicitar un amparo para que hubiese conteo de los votos porque hubo elecciones primarias también allí de gobernadores de de alcaldes creo que uno de los que de los que fue al TCJ fue William Ojeda creo por petal y el TCJ dijo que se conservaron los cuadernos que hicieron ellos ante la decisión del TCJ en todos los estados hicieron fogata con los cuadernos triste fue lo que hicieron y respetando la decisión del TCJ y el comandante Chávez decía si eso es así que no son gobierno que no harían ellos teniendo algún sector del ejecutivo y lo tuvieron en el 2015 con la asamblea nacional para suerte de nosotros se atragantaron no pudieron pasar su su trago y la arrogancia se los comió y la ambición se los comió por eso este acto del día 10 debe estar lleno del pueblo este acto del día 11 debe estar lleno del pueblo ese acto del día de hoy ausencia absoluta del pueblo diferencia diferencia un acto absolutamente legítimo que es la juramentación del presidente electo por la voluntad del pueblo el 20 de mayo el día 10 de enero su juramentación ante el TCJ y luego ante la asamblea nacional constituyente el día 11 ante la juramentación de una asamblea nacional de una directiva que está en esa carta yo le decía a los compañeros eso no va a cubrir nadie le dan somos unas columnitas así es lo que y ellos resuelvan su rollo hasta para esto no se ponen de acuerdo para designar una directiva en Santa Paz nosotros si debemos estar de acuerdo día 10 los campamentos comienzan ¿cuándo Darío? mañana los campesinos bueno ya vienen los campesinos los estudiantes las mujeres los trabajadores las trabajadoras los pescadores el gran pueblo patriótico y actividades de tipo político aprovechamos aprovechemos allí para hacer actividades de tipo político con la presencia y ahí yo felicito la presencia de los ministros que están aquí porque una de las cosas que debe ocurrir es el acompañamiento de los dirigentes junto al pueblo de los ministros deben estar allí junto al pueblo acompañándonos en esta batalla y esta batalla no solo del pueblo es una batalla de todos nosotros de la fuerza armada porque es una defensa de esta constitución ah perdón las milicias también ¿verdad? y en las milicias millones más de un millón seiscientos mil milicianos y milicianas en todo el país y nos venimos para Caracas si nos venimos para Caracas y vamos a tomar Caracas si vamos a tomar Caracas y vamos a impedir que haya hechos de violencia esa es nuestra meta esa es nuestra meta nuestra propuesta aquí debe ser la paz que estos días transcurran sin ningún tipo de problema el lunes comienzan las clases este lunes ¿verdad Arturo? lunes el quince es el día de los maestros de las maestras el veintitrés de enero ellos dicen que ese día sí ese día es el día bueno nosotros seguimos aquí en Caracas en actividad y nos vamos hasta el treinta y uno de enero con la muerte de Rivas allá en Tucupir generar todo el mes de enero de actividad tenemos actividades de juramentación y de la toma de posesión de las asambleas de los consejos legislativos que deben ser y los consejos municipales que tienen que ser actos con pueblo en la calle tiene que haber actos los que ganaron ganaron y los que no ganaron acompañaron a los a los a los que sí lo hicieron digo dentro del gran polo patriótico el enemigo no solo acompañamos del gran polo patriótico el enemigo está al frente muy claro si nos paramos ahí en la costa apuntamos para allá para el norte y allá está Estados Unidos que es el verdadero enemigo contra nosotros que es el verdadero enemigo contra nosotros ya ellos tienen sus problemas internos allá el presidente Trump afronta por primera vez la posibilidad que lo enjuice entonces ojalá que le dedique tiempo a defenderse él allá y deje de estar metiéndose en los asuntos internos en el resto de los países al presidente o al subpresidente Duque está en la misma situación ellos van a tener que pararse a atender a sus países a su pueblo y nosotros vamos a seguir contrayendo vivienda 2 millones 500 mil y más nosotros vamos a seguir entregándole a los niños y a las niñas las que le imiten nosotros vamos a seguir incrementando el número de pensionados que se aprobó un millón más ¿verdad? en el presupuesto 800 mil adicionales por eso llegaríamos nosotros a la cifra de 5 millones de pensionados y de pensionados estamos hablando estamos hablando de cifras concretas no vamos a parar el gobierno se ha parado a pesar de toda la guerra que hay dentro de Venezuela y este pueblo miren a este pueblo hay que hacer un reconocimiento el trabajo de la guerra este pueblo de Macuja cualquier liderazgo que se sienta cansado cualquier liderazgo que se sienta cansado con la energía de este pueblo tiene que recargarse se le deben quitar las ganas de de abandonar la lucha de irse a descansar por ejemplo cuando y eso se manifiesta cuando nosotros vamos a una marcha yo me imagino que los tipos tienen no sé yo observadores satelitales los gringos y dicen porque esta gente estaba tan alegre nosotros vamos alegre nosotros vamos alegre porque estamos haciendo lo que nos gusta estamos haciendo una revolución ellos viven en su amargura en una amargura absoluta van a intentar sobre cualquier cosa con hechos aislados en estos días hemos desmantelado varios grupos con intenciones de generar violencia aquí en Venezuela con contacto y uno debe decirlo responsablemente sobre todo del cuerpo policial de ex policía yo no sé si ustedes recuerdan una denuncia que yo hice en el programa de un tipo que tenía 80 policías y no fue detenido y él decía que eran comandos y que iban a poner explosivos eso lo sacaron y están detenidos algunos de ellos en este momento y algunos ex compañeros de la fuerza de la fuerza armada mercenarios mercenarios que añoran pues ser lo más parecido a Pinochet aquí los Pinochet se cavaron aquí los generales y los soldados deben y andan con el pueblo mañana tarde y noche en un solo equipo que ha sido un militar y algunos compañeros miren nosotros debemos tener ayer estamos reunidos con el presidente nosotros debemos tener la la certeza del camino que estamos recorriendo el camino del revolucionario y ahí a veces nos abandonan compañeros la mayoría de esos compañeros que los abandonan al final terminan arrepentidos al final terminan arrepentidos pero como no encuentran unas manos que los vuelva a traer termina por allá esa mano hay que extenderla nosotros estamos obligados a extenderla por esta revolución debemos defenderla todas y todos los sectores de la derecha que son que son responsables que respetan esta constitución tienen que evaluar quien está actuando dentro de esta constitución y quien está actuando al margen de esta constitución nosotros debemos dar ejemplo de cumplir con esta constitución para todo para todo a veces pasamos por pendejos es necesario a veces pasar por pendejos pero hay que cumplir esta constitución hay que ser para no dejar mácula por ningún lado hay que ser y parecer es nuestra mayor fortaleza cumplir esta constitución y nuestra legitimidad la legitimidad comandante Hugo Chávez o no hay que dar y todos se acuerdan cuando Chávez ganó en el 98 ¿cuáles eran las primeras recomendaciones que le dieron? anulen el TSJ anulen la el congreso ciérrenlo pero la constitución no le permitía eso ser comandante y el comandante hizo realidad su propuesta de campaña que era una asamblea nacional instituyente le concluyó un pueblo con sus palabras y miren y miren que ganas daban ayer yo recuerdo en el 2000 cuando en el 2004 cuando la sentencia del de que no hubo golpe de estado 2004 fue 2000 no 2002 perdón el 14 de agosto del 2002 preñado buenas intenciones que además fue una sentencia machista ¿no? muy machista odiosa nosotros no fuimos para ese jota a protestar y a mí el comandante me armó un rollo ese día me dijo hasta el mal que me iba a morir te vas de ahí o lo aceptaban o rompemos con todo y el presidente Chávez prefirió aceptar pero ahí había protestas los de Caracas deben recordarse claro el comandante Chávez a mí me hagan un rollo pero porque además yo me encargué de mover gente para allá con la gente que tenemos nosotros y yo le dije me la estoy comiendo me la estoy comiendo nada la fogosidad y Chávez estaba pensando con la razón cabeza fría por eso nosotros debemos tener cabeza fría para la toma de decisión no tome decisiones en medio de una rabia no tome decisiones en medio de un dolor cabeza fría creo que el otro que corrió fue a Freddy y a Juan Marreto creo que el otro que estaba ahí en mi cuenta los llamó pero llega Renito así me fui pero de una vez me fui para el palacio como que no me pasa nada pero es verdad pues la racionalidad política a veces nosotros dejamos que nos rebase la irracionalidad la derecha lo rebasó hace tiempo y ya no se han dado cuenta es más ellos compiten por ver quién es más irracional estas tomas que vamos a hacer debe ser políticas culturales en esto que está aquí con tomas culturales nosotros tenemos que ir a hacer un esfuerzo de liderazgo de todos los partidos y pasar por estos campamentos a saludar a la gente y a compartir y a estar ahí con ellos y a participar en cada uno de estos encuentros que se den mantener a la gente motivada porque la gente que viene no dice en su discurso nos vamos a Caracas y la gente se viene pero la gente tiene que saber a qué viene nosotros lo hemos designado y esto aprovecho aquí y lo digo de una vez porque nosotros no tenemos nada nada tapado siempre actuamos de manera transparente ustedes saben que el PSUV es una gran estructura el PSUV tiene una cosa extraordinaria ahorita que se llaman los RAS que hay que fortalecer los RAS están a la orden de todos los partidos del gran pueblo patriótico es una fuerza porque nos permite ubicar más de 44 mil comunidades tenemos nosotros casi 45 mil comunidades ubicadas con nombres y además ¿cómo se llama esto? georreferenciadas y más de 220 mil calles en todo el país calles georreferenciadas ya con liderazgos establecidos ahí eso nos permitió a nosotros sumar sumar voluntades a lo que son las unidades populares de defensa integral el partido pues el partido no pues el pueblo el pueblo se sumó y por eso digamos nosotros tan rápido más de un millón 600 mil compañeros y compañeras milicianos y milicianas en todo el país entonces nosotros el partido socialista unido venezolano yo le pido acompañamiento al gran polo patriótico en esto compañeros que están aquí de los kilos bien allí tenían al primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela y presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello rondón que ofrecía detalles de lo que será la juramentación del presidente de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro este próximo 10 de enero lo hará tal como le establece la constitución de la república bolivariana de venezuela en el tribunal supremo de justicia acompañado siempre del pueblo venezolano de la fuerza armada nacional bolivariana próximo a esta juramentación que será en el tcj lo hará lo propio en la asamblea nacional constituyente el 11 de enero dentro de esta reunión destacaba el presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello rondón recordemos se encuentra reunido en el congreso de los pueblos que se está realizando en la ciudad de caracas destacaba la importancia que tiene este congreso de los pueblos porque enmarca toda la movilización y el encuentro de los sectores nacionales que estarán reunidos y acompañando al presidente de la república y el tren ejecutivo en esta nueva juramentación que sin duda alguna colocará las riendas del pueblo venezolano y del gobierno bolivariano para las futuras políticas sociales y económicas que una vez más el pueblo venezolano ha respaldado en las diferentes elecciones que se realizan en el país destacaba el presidente de la asamblea nacional constituyente que se han desmantelado diversos grupos violentos que intentaban crear focos violentos en el país vamos a escuchar nuevamente al presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello rondo en la región central tarela y sala que son los estados aragua carabobo y yaracuy en la región occidente que son los estados lara falcón y zulia pedro carreño en la región los andes que son turquillo mérida y táchira freddy berrano en la región los llanos que son portuguesa marina cojera y coyapura eduardo piñate en la región cuellana que son del tamacuro bolívar y amazonas héctor rodríguez en la región oriental que son sucre monagas y el suátegui aristobro esturis en la región insular que es lo esparta y todo lo que sea insular fidel vasque tener un responsable para que asumir vocería dar lineamientos que tenga información de primera línea de lo que esté pasando a nivel central ¿por qué? compañero no alargo con esto nadie porque no tengo por qué alarmarlo aquí todos somos sabemos lo que debemos hacer pero si ellos intentaran algo tengan la certeza que van a intentar hacer algo aquí en Caracas no se van a ir para apure hacer algo lo van a intentar hacer aquí en Caracas por eso nosotros debemos tomar Caracas esos días todos esos días tomarla pacíficamente pero tomar y que tengamos los planes que ya recibiremos pues por la vía regular nuestra cuáles son los planes específicos y que la derecha sepa que se intenta algo para obtener una respuesta que no dé lugar a dudas de nuestro deseo de vivir en paz ellos ellos traspasaron el límite de cualquier hecho político cuando atentaron contra la vida del presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto pasaron cualquier raya de la racionalidad política eso nos da a nosotros todo el derecho de defendernos como tengamos que defender de defender esta constitución como tengamos que defenderla de defender al presidente Nicolás Maduro como tengamos que defenderlo nos da el derecho de actuar para preservar la paz en nuestro país si ellos que han intentado cuántas cosas han intentado para acabar con la revolución estos últimos 5 años contra Nicolás con estos últimos 6 años mejor dicho ¿quién no han intentado? yo de verdad no porque el comandante Chávez bueno fue duro pero bueno lo distribuido en 12 años bueno don Nicolás no don Nicolás ha sido 5 años de de ataque intensivo de locuras intensivas uno debe y por eso reitero sentirnos orgullosos del pueblo que tenemos el pueblo nos empuja el pueblo nos obliga y lo menos que debe hacer alguien que cree en este proyecto es hacer lo que el pueblo le dijo si alguno de nosotros yo lo reitero se siente cansado se siente enfermo levante la mano y dele lugar a alguien que si está dispuesto a seguir luchando y trabajando no va a ser fácil el año 2019 ¿por qué no va a ser fácil? porque ellos no se van a quedar de brazos pulsados ellos van a seguir desestabilizando a nuestro país o intentar desestabilizarlo y nosotros vamos a seguir luchando resistiendo persistiendo hasta vencer no volverán volverán aquí ellos están inhabilitados hermanos políticamente para gobernar este país cerremos los ojos cerremos los ojos un ratito y dijeron William nuestro fiscal hagamos un ejercicio de pesadilla gobernando este país cualquiera ¿cuánto tiempo puede volver? ¿qué van a hacer con nosotros? ellos pueden buscar a los liderazgos y aniquilarlos pero ellos deben tener claro que este no es el pueblo del año 87 del año 89 no, no, no aquí se llevan por delante uno de nosotros y aparecerán mil y dos mil y en verdad es así en verdad es así no es esto no lo dice uno por por bufonería no, no, no no tiene plena conciencia uno debe sentirse orgulloso de los jóvenes que se están formando hoy en la revolución de lo que viene detrás que le da garantía a la revolución bolivariana de permanencia hasta el tiempo tú sabes que es triste que dentro de 30 años el jefe de la juventud del partido sea Aristóbulo perdón perdón Aristóbulo no claro vale porque no hay renovación no hay renovación Aristóbulo es mil yo sé a quien yo quiero es a este hermano para Aristóbulo un director inglés un director ahora es incansable yo quisiera llegar a la edad de Aristóbulo y tener la energía que tiene Aristóbulo me faltan como 50 ni más no vale Aristóbulo es incansable la de Requena es incansable es joven bueno la de Requena sí es joven pero eso sería muy triste que nosotros no seamos capaces de renovar nuestros cuadros porque la Fuerza Armada siempre ha sido la Fuerza Armada porque hay una renovación automática en proceso de formación este compañero que está aquí que es un extraordinario cuadro militar le toca y se le baja en julio tipo joven porque así es la institución además no somos joven formados militar y políticamente hable promoción nos toca irnos de baja el año que viene y el año que viene la Perú su equipo que también le toca ahorita en julio a Álvarez Terío le toca un año después después de la mía a Villarreal también también porque la institución militar es así y porque los partidos políticos no pueden también tener un proceso de formación nosotros lo hemos logrado ahorita lo hemos logrado ahorita ¿saben por qué? por culpa hechada que le hubo el paso de la juventud y Nicolás no ha sido mexicano de eso para nada al contrario nosotros podemos decir no podemos buscar la utilidad por tranquilidad ellos lo saben por eso es que ellos intentan acabar esto ahorita pero es que su discurso cada vez que pueden dicen ahora o nunca ahora sí le dieron plazo a Nicolás por decir que está el 10 de enero o tiene triste que está el 10 de enero entonces tú le preguntas a ellos ¿qué vas a hacer después del 10 de enero? ah bueno yo no sé pero Nicolás llega hasta el 10 pero ¿cuál es tu plan después del 10 de enero? no, vamos a nombrar un presidente del exilio ajá y entonces quien administra Venezuela bueno, lo hacemos de por allá ahora vamos a nombrar este ¿cómo se va a tener con un plan ahí? mira, uno siempre tiene toques de locura ¿verdad? a veces 5 minutos por día pero ese tipo es loco de toda la vida no, no él no tiene reposo 24 horas corridas en su locura a él mire se van a acordar amigos estoy diciendo hoy aquí en la casa de Bello se llama esto ¿verdad? a él le van a caer encima la propia gente de la asamblea de la oposición ustedes lo van a ver los de Vargas lo conocen desequilibrados absolutamente con problemas de conducta se le van a caer encima los adecos en un nuevo tiempo qué sé yo se lo van a comer vivo él va a tratar de imponerse pero como nadie lo conoce no hay liderazgo no hay autoritas ustedes van a ver los bonitos bueno nadie lo va a ver porque nadie le para esa asamblea pero eso va a ocurrir allá dentro van a terminar de destrozar lo poco que quiere esa asamblea y ahí se han llevado hermanos y hermanos hasta las cerraduras créanme que es así ¿verdad? hay una cerradura que es un palacio eso es el que no se llama una joya arquitectónica el patrimonio ahí hay cerraduras cerraduras que son de bronce es una cosa bellísima los tipos se las robaron se las llevaron ante las puertas no tienen cerradura ¿cómo ocurrió eso? ellos son grupillos y quieren gobernar este país les preparemos hermanos y hermanas para este enero vibrante que nos va a preparar para entrar al febrero de patria aniversario de Zamora de Sucre de 20 años de revolución de Chávez del 4 de febrero del 12 de de febrero día de la juventud del 20 de 15 de febrero es agostura 20 de febrero que es federación 27 y 28 de febrero no hay vuelta la rebelión pública 30 años ya o sea enero nos pertenece febrero nos pertenece marzo mes malo malo porque se nos fue nuestro comandante tenemos que sobreponerlo abril nos pertenece absolutamente abril es dignidad de esta patria y ya cuando entramos en junio volvemos a la patria no tienen vuelta no le demos espacio depende de nosotros los que vengan para acá para Caracas deben venir conscientemente y deben saber a qué pudieran enfrentarse un dijera su 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 dijeron lo escribió por ahí en algún momento un comandante que le dice la verdad a su tropa consigue lealtad en esa cara no venimos para Caracas a una fiesta no no venimos a una fiesta pudiéramos enfrentar hechos de esa derecha loca pero vengamos dispuestos a enfrentarnos que nadie se sienta que lo traemos para Caracas manipulados bueno que venga para acá venga musilla al hombro mayoneta carada rodilla en tierra y con el borrán de Hugo Chávez en la espalda consciente de lo que venimos ojalá no pase nada ojalá no pase nada y que nosotros estos días de hoy sin novedad yo creo que ya pasó todo en la asamblea bueno ni se sabe se fue que pasen estos 5 días ellos esperando al 10 para que Nicolás se vaya y nosotros esperando al 10 para nosotros juramentar a Nicolás ese día únicamente propongo que busquemos aquella banda que usamos el 10 de enero del año 2013 cuando el pueblo se prometó allá frente al al palacio por Hugo Chávez lo que vamos a hacer nosotros este 10 de enero es el pueblo asumiendo el poder con Nicolás Maduro con todos los problemas que hay que nadie nos nega no, nosotros no nos ponemos ningún problema pero nos enfrentamos nos enfrentamos y tengamos la certeza que solo nosotros podemos vencer solo en socialismo nosotros podemos hacer una patria para todos y para todas de lo contrario de lo contrario miren es la barbaridad es el acaboso de este país uno lo dice con tristeza pero nos exponemos a eso nos exponemos a a que aquí en Venezuela de llegar a esa derecha a gobernar se impongan hechos de persecución y de violencia peores que la de los años 60 y la de los años 70 pero peores absolutamente peores muchos de nosotros de los nuestros pues no están aquí nos los han arrebatado la vida y ellos Robert Serra Robert Serra Otayza Otayza Danilo Hugo Chávez William Lara Carlos Escarra Alis Rodríguez Cuántos líderes campesinos asesinados por el sicariato Cuántos líderes mujeres sobre todo asesinadas en los barrios porque saben que las mujeres son las que llevan el liderazgo en los barrios Cuántos Nosotros si una cosa tenemos nosotros prohibido en esta revolución es rendirlo y yo lo digo con conciencia de lo que estamos aquí somos todos al nivel que sea dirigente de algo y debemos hablarle a nuestra gente a los ojos y verle la cara y explicarle y asumir responsabilidades cuando nadie quiere asumir responsabilidades eso es lo que debe hacer un dirigente yo que este 10 de enero ellos sientan que nosotros lo que estamos aquí lo vamos a multiplicar por mil dos mil tres mil diez mil con cuatro millones de pensionados ellos se ríen los visitos imaginen cuatro millones de pensionados en la calle luchando por su pensión imaginen dos millones y medio de los que han entregado viviendas luchando por su vivienda imaginemos los pueblos a todos los jóvenes de la OVE en la calle luchando por su derecho gratuito a la educación dos millones y medio un millón de títulos de tierra entregados nosotros estamos obligados a movilizar a nuestra gente una revolución debe vivir movilizada para darle vida ¿por qué los hermanos cubanos celebraron ahorita 60 años los primeros 60 años ¿por qué? conciencia la primera ¿gracias a quién? a un gigante fidel conciencia una gran determinación a no rendirse una gran determinación de lucha y ellos tienen cualquier cantidad de años bloqueados absolutamente y hoy cuando el imperialismo se mofa de los pueblos y dicen que a Irán le van a hacer lo mismo que le están haciendo a Venezuela nosotros estamos seguros que con Irán tampoco van a poder como no han podido con Siria con Siria tuvieron que admitir que su terrorita no pudieron derrogar al presidente las comunas las comunas miren las comunas ojalá este sea el año Blanca y todos nosotros el presidente un día usted sabe que dijo cuando ha de Chávez dijo un día vamos a eliminar estoy tentado eliminar el ministerio de las comunas porque la gente cree que informar y conformar las comunas es responsabilidad del ministerio no es responsabilidad del ministerio es de todos y de todas vamos a tratar de cumplir esa orden del comandante a eso le tiene terror la derecha terror a la organización del pueblo le tiene terror que hoy que ellos sepan que hoy aquí aquí en este salón hay más gente que lo que ellos tenían allí en esa asamblea pero con una diferencia aquí están los verdaderos líderes de los movimientos sociales los movimientos sociales no los los muñequitos no nos declaremos en emergencia ni en alerta no, no hace falta nosotros estamos en alerta desde hace 20 años ya 20 años cada quien sabe lo que tiene que hacer cada quien que asuma la responsabilidad que le corresponde lo que yo insisto y esto es un mensaje para los compañeros que tienen funciones de liderazgo de dirigencia nuestra suerte de los que estamos aquí yo que estoy hablando tiene que ser la misma suerte del pueblo si el 11 de abril el pueblo salió solo un 10 de enero 11 de enero los primeros que debemos estar al frente junto al pueblo son los que estamos en la hora de la vida que sintamos exactamente lo que siempre el pueblo si no como que carece de sentido no más allá de lo que tengamos que cuidarnos cada uno de nosotros más allá de eso que debemos hacerlo que debemos hacerlo yo siempre digo miren yo no me preocupo por mi yo estoy en todas las listas todas las listas en verdad yo ya no me ni me preocupo por mi pero ustedes la gran mayoría tengan una claridad y una certeza hermano y hermana que ustedes también están en esa lista y no es para que nosotros los odiemos no nosotros no traemos lugar para odiar odiar a alguien debe ser bien bien cansón ¿verdad? veo a Aristóbulo y le volteo los ojos a Aristóbulo no le voy a hablar pero si yo odio a alguien y para hacerle cosas malas lo que ellos nos hacen a nosotros solo quien odia es capaz de prender la candela en un ser humano vivo nosotros ninguno de nosotros es capaz de hacer eso es más no es que nosotros no es capaz sino que de estar cerca impediríamos un hecho de esa naturaleza eso no es eso no es humano solo quien odia es capaz de hacer eso solo quien odia es capaz de entregar su patria a un extranjero de pedir la invasión del suelo patrio solo puede ser quien odia quien odia al mundo nosotros tenemos una fuerza más vergataria que es el amor el amor a la patria el amor a la semejante el amor a la justicia 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 con Chávez llegamos al límite al límite digo superior de uno sentir que puede decirle a otro hombre te quiero porque antes eso era un hecho de complejo recordemos por eso yo digo yo Aristóbulo lo quiero como un hermano a todos pero Aristóbulo de manera especial porque bueno me lleva 50 años pero de verdad uno lo dice y lo dice con el corazón eso era antes decirle a otro hombre un hombre recordemos eso desde hace poco un hombre decirle a otro te quiero a veces a veces y los padres le decían a los hijos tú sabes que te quiero pero no te lo dejes eso esa es nuestra mayor fuerza y sabe de donde como quien nos ha demostrado de la mejor manera las mujeres son las mujeres que nos han demostrado que nos han demostrado las mujeres pueden tener un hijo que puede ser problemático jamás su mamá va a hablar mal de ese muchacho siempre lo va a defender ¿por qué? porque es amor así nosotros hemos creado nuestra patria y creado esta revolución esta constitución esta constitución nos ha llevado hasta aquí cumplir esta constitución nos ha llevado hasta aquí sigamos defendiendo esta constitución que sea la mayor fuerza creo que ese día yo los invito compañeros el día 10 de enero busquemos esa banda y el que no tenga la banda hágala para que todos los que busquemos la manera así sea lo que tengamos pero nos llevemos la constitución para donde vayamos nos llevemos una constitución porque defender esta constitución es defender nuestra vida política nuestro apego a las leyes y a ella misma revivamos revivamos este sueño de Hugo Chávez ¿se acuerdan cuando Chávez sacaba la constitución para todos y nos leía un artículo y nos ponían todos a leer la constitución esa noctubre la hemos perdido un poco recobrémosla recobrémosla para darle vida a esta constitución por ello estamos aquí por esa llamada que es sugo a esa asamblea nacional constituyente y lo que hemos logrado en estos 20 años en verdad es nada comparado con lo que podemos lograr si y solo si nos mantenemos unidos en la revolución los que quieran seleccionar la revolución cada quien asuma su responsabilidad y cada quien actúe con su conciencia yo siempre les digo que el que tenga alguna duda si tiene muchas dudas vaya a ser un ratito para el puerto de la montaña un ratito párese ahí con tu chávez un ratito y dígale mire Chávez no estoy de acuerdo no quiero mire y va a escuchar una voz que le va a decir ¿estás loco? ¿a quién se lo vas a dejar? a tus hijos no seas irresponsable tú tienes que luchar ahorita para que tus hijos y tus hijas y tus nietos y tus nietas puedan tener esa patria bonita que nosotros soñamos o vayanse por acá para el panteón para ustedes los que van a retumbar con Bolívar de pensar en Bolívar hoy en Colombia lo niegan como siempre ahora en el mercado pero en realidad lo niegan mucho más el que se sienta duda y díganle a la gente vaya allá ¿podrá en el marco del capitalismo salvar esta patria? no hay forma ¿podrá la derecha salvar este país? no los únicos los únicos que podemos salvar este país somos nosotros 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 ¿qué faltaba de los actos? ¿ah? ¿qué faltaba de los actos? diez diez número diez una ventación entre el TSEJ ¿a qué hora la derecha? bueno ya les pegamos la hora precisa luego reconocimiento de la fuerza armada nacional bolivariana al presidente constitucional de nuestra patria y vamos a estar todos luego un acto de reconocimiento y un encuentro con nuestro pueblo eso es el diez once nos vamos a la asamblea nacional constituyente ¿ahí el presidente? ah ok panteón luego asamblea nacional constituyente ah perdón sí luego asamblea nacional constituyente ahí el presidente presentará el plan de la patria de su de este periodo rendirá su 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 cuenta su memoria y cuenta del periodo su mensaje de la nación perdón y el reconocimiento de la asamblea nacional constituyente como su propoder en el país el día y los invito para mañana a las cuatro de la tarde Darío no se ve nada porque todavía está sorpresita pero está invitado también mañana vamos a hacer una partida de softball ahí en el fuerte teórico va a ir el presidente va a ir tomando como militar los ministros vayan a reírse vamos a reírnos de los de las estrellas que va a llegar de las jugadas espectaculares y corriendo alguien de primera para segunda de segunda de segunda para premiar como los tiburones no clasifican no tenemos una jugada de la zona de alguien en la raíz le está invitado Aristoblo ahí Aristoblo va a jugar claro Aristoblo va a jugar y Pedro también mañana a las cuatro de la tarde y mantengámonos adelante sin alarmar yo tengo la plena y absoluta certeza confío en no equivocarme que todo pasará en santa calma como era que decía santa paz tengo la absoluta la absoluta certeza que todo lo que se mirará en santa paz Nicolás Maduro será juramentado tomará presión el día ahí haremos nosotros nuestras celebraciones propias de alguien porque la gente se quiere olvidar como Nicolás llegó al día de enero hay que recordarlo Nicolás Maduro ganó unas elecciones absolutamente libres transparentes universales directas y secretas no fue que lo eligieron por secretaría no el pueblo salió a votar y ellos lanzaron a sus candidatos tuvieron su candidato a Henry Falcón y el señor este Bertucci y otro más si sigue haciendo su campaña pero igual pues ellos participaron y Nicolás les ganó porque si ellos dicen que son el 90% no participaron que ellos tenían el 90% de su ¿saben por qué no participaron? por dos razones porque no tienen ningún 90% ni lo han tenido nunca ni lo van a tener y no se pudieron poner de acuerdo quién iba a ser el candidato o la candidata muchos princesos y princesas que quieren ser candidatos verdad no quieren ser candidatos lo que quieren ser es presidentes o presidentes porque ellos se imaginan que esto como presidente de la cuarta república la cuarta república que más nunca va a haber nada apareciendo entonces preparemos hermanos y hermanas que este 2019 va a ser de lucha hablemos con nuestra gente tengamos la mano a los aliados a los amigos a los que andan con dudas tengamos la mano inclusive y tocamos la puerta a los que nunca han sido chavistas y se den cuenta que los únicos que estamos dentro de la legalidad en verdad somos nosotros la derecha se salió hace tiempo de esta constitución esa asamblea nacional carece de legitimidad por mantenerse en un abierto desacanto a la decisión de un poder absolutamente independiente como es el tribunal supremo de justicia termino con esto si ese poder no fuera independiente ellos no hubiesen electo o designado el parapeto eso que llaman a ellos el tribunal supremo de la exigencia ¿quiénes son esos que designaron a ellos? militantes de ellos ellos si saben de lo que significa tener poderes arrodillados porque así hicieron durante toda la cuarta república hoy con todos los problemas que seguro hay y seguro va a seguir abierta nosotros podemos decir que estos 20 años los primeros 20 años de revolución han cumplido la primera meta ¿quién podía pensar las estrellas analistas a la derecha el 10 de enero del año 2016 que tres años después la oposición iba a estar indesmandada desunida destrozada sin rumbo y sin nada ¿quién lo podía pensar? ¿quién lo podía pensar? creo que en verdad nadie de ellos nadie de nosotros nosotros siempre tenemos esa esperanza pero ninguno de ellos lo esperaba bueno nos toca nuestro trabajo 20 años ahí no hay oposición nos toca a nosotros trabajar cada día más para sumar sumar y sumar que este 10 de enero sea una un evento que marque la historia jurídica del sur el 10 de enero seguramente con Nicolás Maduro el pueblo de Venezuela seguramente las mujeres los campesinos los trabajadores los militares los estudiantes las descendientes las exuniversidades los pescadores las pescadoras los viejitos las viejitas bien allí tenían al primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello Rondón quien convocó a la militancia revolucionaria de todo el país a llenar las calles de Caracas este 10 de enero y es que tal como lo establece el artículo 231 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela el presidente de la república Nicolás Maduro toma juramento ante el tribunal supremo de justicia y posterior el viernes 11 de enero hará lo propio en la asamblea nacional constituyente se juramentará ante el poder plenipotencial